Más de 150 millones de pesos invirtió el gobierno regional para la conservación de la calle Andrés Farías del pueblo de La Tirana. Y es que es la principal vía de acceso al pueblo, por lo que las obras para Banderena de Buen Estado ya comenzaron. Una calle por la que circulan miles de vehículos cada año, especialmente los días en que se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. Para nosotros es muy valorable cuando se articulan algunas iniciativas y estas iniciativas se van materializando rápidamente. Tenemos un compromiso con La Tirana, lo hemos señalado, son cerca de 10.000 millones de pesos que queremos invertir. Hemos no solo dispuesto de fondos del gobierno regional, sino que también hemos apalancado fondos adicionales para la localidad. Creemos que vamos a generar un cambio en nuestra gestión en términos de lo que significa la calidad de vida. Y esta obra, fundamental, una necesidad y una urgencia, porque Andrés Farías es el inicio del camino de los peregrinos cuando viene la fiesta 16 de julio. Orgulloso de poder venir a este inicio, de esta obra tan importante como es la pavimentación de Andrés Farías, antiguamente los que somos tiraneños también, General Ibañez. Pero sí, obviamente un proyecto emblemático esta pavimentación. Son 155 millones de pesos, un poquito más de dos meses. Así que orgulloso también de estar acá presente y hacer estos proyectos. Yo creo que, como lo hablamos también, vienen después proyectos emblemáticos para la comuna de Pozo Almonte. Por su parte, tanto vecinos de La Tirana como el alcalde de Pozo Almonte se mostraron agradecidos de ver el inicio de estas obras. Nosotros como dirigentes hemos sentido realmente el apoyo de parte de las autoridades, tanto comunales, provinciales y regionales, en fijarse en La Tirana, ya que, como lo dije también, nos sentíamos un poco abandonados. Sin embargo, en este año y medio del nuevo gobierno, o el actual gobierno, hemos sentido el apoyo, se han ido concretando proyectos que por muchos años esperábamos. Estas iniciativas que son presentadas y construidas desde las bases sociales, hoy se transforman en realidad y hoy esta obra que es Andrés Farías, una calle transitada por la provincia, por la región de Tarapacá, cuando viene a nuestro santuario de La Tirana. Hoy comienzan ya sus obras que, claramente, es el aporte de nuestro gobierno regional con la confianza de las autoridades y, claramente, el trabajo, insisto, gobernando desde los territorios. En total son 252 metros lineales con 10 metros de ancho las que serán pavimentadas en esta calzada. Dentro de un periodo de dos meses, se trabajará en este tramo que no se encontraba en buenas condiciones y que era prioridad tanto para los habitantes de La Tirana como para el gobierno regional. ¡Gracias!